Vamos a dar un dato de prensa que no sé si se envió contando un poco la denuncia que hicimos ayer y mañana espero que estéis porque va a ser el epicentro de la política española orense este mandato, esta campaña electoral. El alcalde, que no quiso entrar a valorar lo que se escuchaba en los tres audios que se han hecho públicos en los últimos días y que no quiso responder a la periodista de la región, calificó su difusión como técnicas mafiosas para alterar un proceso electoral y de terrorismo. Esto ya es terrorismo electoral, es algo que nunca se vio en la democracia española. Y mañana contaré toda la historia, es algo que nunca se vio.